Bueno, estamos con Micaela Breck aquí en la Feria de Turismo Internacional, en el stand de Córdoba. Bueno, un gusto tenerte acá y bueno, contame tus sensaciones, el público enloquecido, fotos, todo. Sí, muy lindo. La verdad, me invitaron de la ciudad de Córdoba a venir al stand, muy contenta, la gente está entusiasmada, va recorriendo todos los... nada, pensando que va a ser en el verano tal vez ya, ¿no? Creo que siempre se hace la feria en noviembre, ahora arrancó en septiembre, pero es como que la gente se va haciendo en la mente sus vacaciones, ¿no? Yo creo que sí, viene en busca de eso, a ver si se sorprendo con algo y bueno, estamos todos contentos. Contame, ¿cómo vienen tus planes justamente para la temporada? De momento estoy pensando, tengo varias propuestas, cosa que eso a mí ya me tiene contenta, pero todavía no sé bien qué voy a hacer. ¿Te gustaría hacer teatro? Sí, posiblemente, pero no lo tengo decidido, así que veremos. ¿Te le extrañaste, se extraña o fue como un año más tranqui, digamos? Sí, no tanto, estuve en Celebrity Splash por Telefe, que fue algo completamente distinto y fue hace muy poco, pero bueno, está bien, está bien descansar un poco. ¿Te gusta el cariño del público? Porque veo a la gente sacándose fotos, los chicos, las chicas, la gente grande, todo. Por supuesto, aparte de venir acá es una forma de acercarse, pero una cosa es que te vean por tele, en un reality, en un certamen, lo que sea, entonces ya venir a saludar en persona, la gente se entusiasma, le ponen todos mucha onda, todo genial. Es un lugar muy lindo y cómo la gente disfruta de nuestro país, porque la gente que está visitando todos estos lugares porque quizás está pensando en vacacionar acá y no irse afuera, ¿no? Totalmente, irse de vacaciones afuera no está tan fácil como en otros tiempos, entonces, lógicamente. Y Córdoba es una linda opción, ¿no? Sí, sí, no es lejos, hay de todo para hacer, es genial, a mí me encanta Córdoba. Bueno, Mica, un placer tenerte acá y la verdad que bueno, para nosotros es un gusto y siempre ver gente linda, inteligente, mucho mejor todavía, así que gracias. Muchas gracias a vos, les mando un beso enorme. Sí, vinimos hasta Entre Ríos este fin de semana y bueno, estuvimos disfrutando entonces de esta noche aquí viendo a Miguel, amigo que conocemos y además que admiramos por muchas cosas las que hace. Hay que hacer un show de dos horas sin parar, ¿no? Y participando con la gente. Sí, por supuesto, además es muy efectivo lo que hace, tiene mucho talento y quienes lo conocemos sabemos que vale la pena. Y una de las cosas que vemos es cuando él contaba de ese teatro cuando arrancó, digamos, que era casi como un café con ser, ¿no? Como que ha cambiado mucho el teatro ahora y hay otros lineamientos, pero bueno, siempre se las ingenian estos monstruos para poder entretener a la gente y tener la vida arriba. Sí, además me parece que la esencia del hecho artístico es lo que Miguel demuestra a partir de talento. Yo creo que el secreto es quienes tienen o no talento y quienes tienen talento lo tuvieron en algunos casos desde siempre y quienes no lo tuvieron también porque, digamos, gente talentosa... La maquillemos queda igual. Claro, y también hubo gente no talentosa antes y sigue habiendo gente no talentosa ahora. Carlos, por último, te quiero preguntar, cuando vemos así un poquito este tipo de shows y nosotros aquí en Entre Ríos empezamos a tener temporada de teatro, Daniel Comba trajo algunas obras, ahora este año se va a relanzar nuevamente para el 2014. Digo, ¿podemos esperanzarnos en que vuelve ese teatro que la gente quiere ver? Porque vemos salas llenas acá. De pronto me dirás, bueno, es una novedad, en Carlos Paz y en Mar del Plata es más común. Pero digo, había mucha gente de distintas edades como que empezó a descubrir la revista y un montón de cosas que para la gente del interior no es tan común como para ustedes, que bueno, en el caso de ustedes lo ven permanentemente. Es que yo creo, como todo, el tema es empezar. Me parece lo positivo de Entre Ríos es que empezó. No importa, digamos, importan las historias, pero no importa tanto quién empezó primero. El tema es empezar y me parece que en ese sentido, como bien apuntaba, Daniel Comba empezó a promover lo que tiene que ver el hecho artístico en varias ciudades del interior de Entre Ríos y me parece lo válido. Mirá, hace 60, 70 años atrás, cuando Darío Vítor y mucho antes Manuel de Sabatini llegaron a Mar del Plata, no supusieron que décadas después iba a ser una capital del espectáculo. Bueno, el tema es empezar. Creo que Entre Ríos empezó.